En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No permitas que en mi diario vivir, deje perder ese sentido y proyecto que tienes para mi vida, por andar distraída con lo que el mundo me ofrece. Acepto y recibo todo lo que la vida me permita vivir, y te aseguro que lo voy a usar a favor de mi crecimiento personal. Quita de mi corazón todo sentimiento de miedo y de cobardía frente al futuro. Dame tu seguridad de que todo saldrá según tu voluntad, y esta es que estemos todos bien y felices. Amén. 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 Amén.